Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Yo necesito estar contigo Yo necesito adorar Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame de beber De tu mano a miar Dame de beber De tu mano a miar Dame de beber Necesito dar Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Yo necesito estar contigo Necesito adorar Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Y poderte contemplar Yo necesito estar contigo Necesito adorar Necesito adorar Dame de beber Dame de beber De tu mano a miar Dame de beber Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Y eres digno adorar Y eres digno adorar Nuestras niñas levantando Eres grande En este lugar Oh Señor Eres grande En este lugar Eres grande Oh Señor Eres grande En este lugar Oh Señor Oh Señor Tú eres grande En este lugar Oh Señor Aleluya Y eres digno adorar Y eres digno adorar Nuestras niñas levantando Y eres grande En este lugar Oh Señor Y eres grande En este lugar Oh Señor Y eres grande Aleluya Él es grande En este lugar Amén Yo te mando un aplauso Señor Gloria Señor Para siempre Gloria a tu nombre Señor Aleluya Gracias Señor